Esta va a ser la mejor riscada. Bueno, ya está la riscada. Tardamos aproximadamente 45 minutos en hacer la riscada y precalentamos la parrilla en 15 minutos. Algo muy típico de los taqueros, que le echan aceite, yo le voy a echar un chocito de aceite a las tortillitas, por allá esta vaquerita que se vuelve loca porque le da el olor a los taquitos, entonces le echamos poquito, no excederlos. Aquí nos encontramos con la asistente más eficiente de todos. No, multifacética, cocina perrón, corre maratones y apúntate que tiene bien organizada la oficina. Entonces, de hecho esta receta nos la paso ahorita ahí, pero más o menos, una riscada así, este es medio paquete, de aquí más o menos nos van a salir como unos 200 tacos, más o menos, aproximadamente, más o menos. Entonces vamos a calar cuántos tacos salen, no les avisamos, pero se ven riquísimos, entonces, es parte del proceso, entonces hay como, como, como Japón no se antoja. Al sabor del chef. Al sabor del chef. No, si estamos, estamos, no, no más turisteamos, también cocinamos, nos vamos a tener invitados aquí, que nos van a hacer salsas, aderezos, mañana vamos a hacer unos pescaditos de estilo de cenada, y ahí les vamos a mostrar el proceso también, lo que lleva, no. Entonces, estén al pendiente porque vamos a traer mucho contenido gastronómico y también el estudio socioeconómico de cuánto gana un taquero, cuánto se tarda en ganar la clientela, cómo se tiene que ubicar, este, pues también cuánto trabajo es, ¿no? Para que más o menos se den una idea de lo que conlleva ser taquero en México. ¿Por qué hay tanto taquero en México? Que ahorita platicaba aquí con el vecino del, de aquí que tiene una tiendita a un lado. Le digo, ¿por qué hay tanta gente que se dedica a ser taxista o se dedica a ser taquero? Siendo que tienen una profesión, ¿verdad? Y me dice, pues, que a veces es una mejor opción o es por falta de empleos o que tenga empleos. Entonces, mucha gente se dedica a esto. Entonces, vamos a ver cuánto podemos ganar de taqueros. Nuestra meta es, en un futuro, lograr 500 pesos de ganancia en un día. ¡Córtale mi chavo! Esta es la primera orden de nuestro negocio de tacos. Nuestro proyecto aquí de... Son una orden, 5 tacos y 3 tacos. Entonces, esto va a estar 5 tacos, la orden es 50 pesos, y un taco individual es 11 pesos, son 33. Aquí son 83 pesos. Nuestro cliente de la noche es nuestro vecino, de aquí de un negocio al lado. Entonces, pues, es una gran satisfacción que ya vendimos la primera orden, las dos órdenes primeras. Así es que ahí va el negocio. Lo voy a ir a entregar. Bueno, amigos, pues ya nos dio un poco de hambre, y de hecho, pues hay que probar como nos quedó la discada. Esta es la receta de Adai y un toque de yambe también, con sus salsas, sus aderezas. Vamos a ponerle salsita, y su limoncito. Esa es salsa de chipotle. Vamos a ver como quedó. La verdad queda muy rico, riquísimo, así que ya saben, pueden venir por sus tacos de discada a partir de hoy, pero la verdad es muy rico, tenemos buena receta. Gracias por ver el video.